Hoy bendita historia de Jesús quien de su gloria al Calvario decidió venir para salvarme a mi Su sangre derramada se aplicó feliz a mi alma Me dio victoria sin igual cuando me arrepentí Ya tengo la victoria pues Cristo me salva Búscome y comprome con su divino amor Me imparte de su gloria su paz inunda mi alma Victoria me concedió cuando por mí murió Hoy que allá en la gloria hay mansiones de victoria Que su santa mano preparó para los que salvo Espero unir mi canto al regrupo sacrosanto Que victorioso rendirá tributo al Redentor Ya tengo la victoria pues Cristo me salva Búscome y comprome con su divino amor Me imparte de su gloria su paz inunda mi alma Victoria me concedió cuando por mí murió Ya tengo la victoria pues Cristo me salva Búscome y comprome con su divino amor Me imparte de su gloria su paz inunda mi alma Victoria me concedió cuando por mí murió Victoria me concedió cuando por mí murió